Ya, ahí estamos. Bueno amigos, sean bienvenidos a un video más. Pues es, o sea, se trata lo que es el muro, ¿verdad? ¿Por qué se me queda viendo así, don Victor? No, ¿para qué? Pues va a firmar aquí. Ajá, bueno. ¿Va a firmar? Sí, claro que sí. Que esto quede, digamos, claro que bueno, se nos dio todo el apoyo posible, pero no se sabía en realidad la cantidad de trabajo que había que realizar. ¿Verdad? Este muro no es un muro de tres metros ni de cuatro. Este es un muro aproximadamente como de ocho y diez metros. Sí. Entonces se trabajó aquí para que vean. Ajá. Bueno, así es como entonces va. Entonces se tuvo que invertir mucho tiempo cortando, ¿verdad? Ahí está ya donde venía el muro. Ah, sí, cabal. Ahí ve cómo ustedes pueden observar. ¿Por qué? Sí, ve. Trabajando, se tuvo que hacer este movimiento de tierra. Sí, todo esto, ¿verdad? Sí, porque el muro hay que llegarlo hasta acá. Ajá. El primer muro. Y después hay que meterse para allá para continuar. Sí, se va a hacer otro. O sea, falta otro ya. Se puede hacer otro. Esto le va a dar seguridad. Ajá. Porque cuando el muro esté, esto evita que esto se tiene que llenar de piedrín. Esta parte. Y si quieren más adelante, entonces hay que retirarse dos metros por lo menos y de ahí salir para el otro muro. Oh, ya, ya. Pero este se van a tener, esto bueno, esto lo van a terminar los muchachos. Ajá. Aquí ya esto está firme abajo. Esta tierra hay que moverla. Hay que sacar toda esa tierra, ¿va? Sí. Esta tierra hay que moverla. Hasta que quede sola la llanta, ¿va? Sí, abajo tenemos llanta, ¿verdad? Aquí se ve una. Aquí también se rellenó bien. Este muro se puede continuar por acá. Ajá. Sí, bueno. Ah, no, así es como don Víctor, pues nos explica todo, ¿va? Ustedes. Él quiere que quede un muro 100% seguro, ¿va? Pues aquí estamos. Esto era un gran y lindo aquí. Igual. O ver, tómelo ahora. Está. Se empezó a rellenar. Ah, sí, es cierto. Ellos van a tener que hacer aquí. Aquí ya tienen la tierra, el material para hacer los taludes. Eso se puede hacer así ya. Ajá, ajá. Y ya don Chico y la gente pueden sembrar aquí. Sembrar como plantas, ¿va? Sí, tienen que meter plantitas. Pero esto ya les quedó bastante, digamos, es cuestión de arreglarlo, pero ya les quedó pues bastante a nivel, ¿verdad? Sí, cabal es cierto, miren. Vamos arriba para que tomemos diarribles. Ok, está bien. Bueno, ahorita vamos a escalar hasta llegar hasta allá arriba, porque también allá arriba pues se hizo casi como un muro, ¿va? Bueno, entonces vamos a ver lo que hay, lo que no me caiga. Oh, no. ¿Ustedes? Sí. Aquí hay una caída de agua que no teníamos previsto. Sí, cabal. Es decir, hay un cerro. Ajá. Este, cortaron el cerro para hacer las propiedades. Estos, quedaron esos grandes muros atrás. Verdad. Aquí lo que tenemos es una bajada de agua. Ajá. Y lo que hicimos al hacer este, este primer corte es efectivamente cortar. Oh, ya, ya, ya. El agua. Aquí ellos tienen que hacer un drenaje para que el agua salga. Y se trabajó esto para que el agua no caiga hacia el lado del mar. Sí, es cierto. Verdad que estuvieron trabajando las mujeres. Aquí estuvimos trabajando nosotras. Estuvo One, China y Colochita. Y vamos a ver. Estos son trabajos que no se tenían previsto. Verdad. Mucho tiempo es de curso, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿Aquí todavía va un drenaje para que? Bueno. Aquí hay un. Otro como camino. Y también se estabilizó esta parte, ¿verdad? Que aquí va un chico que tiene que terminar. Sí, cabal, miren ustedes. Desde dónde, miren. A la gran, qué altura. Y como pueden ver, hasta allá están los chicos trabajando. Y entonces seguimos por acá. Ahí don Víctor nos va a explicar poco a poco. Aquí se corta el agua que cae hacia la casa de Cata. ¿De Cata? Pero también afecta a don Chico. Y con esto aquí ya un drenaje. Aquí se cortó el agua. Aprovechando que don Chico tenía arbolitos sembrados. Sí. Entonces don Chico ahora tiene que sembrar más matitas en todo esto. Verdad. Para darle estabilidad. Y ver es que el agua se baja desde allá. Esa agua salga acá. Aquí tienen que hacer una caja con piedra. O sea, tienen que hacer un hueco y llenarlo de piedra para que el agua solo rebase. Aquí es una salida natural del agua. Ah, que se vaya para allá, va en el otro lado. Que no caiga en dirección a la caja. Ah, sí, es cierto. Aquí es una caída natural. Nada más evitar que caiga con fuerza. Hay que hacer un hueco con piedra. Toda esta agua que baja. Pero eso sería más después, ¿verdad? Después de que... Eso lo van a tener que hacer ustedes. Sí, ya, ya. Porque esto no estaba previsto. Como nunca tuve fotos, ni videos. Entonces, es un trabajo grande. Es un trabajo que lleva por lo menos un par de meses. ¿Verdad? Pero lo van a ir haciendo ustedes. Poco a poco. Sí, es cierto. Es para que queden. Ya, digamos, tienen los conocimientos. Y Nelson, Nelson que es albañil, él ya entendió bastante. Y ahora algunas otras cosas, recomendaciones que les voy a dejar para que un chico las trabaje. Esto, por ejemplo, seguir haciendo los caludes, meter plantas. ¿Señor Carlos apoyó en todo lo que él pudo? Sí, la verdad que sí, Mr. Charlie. Pero es un trabajo muy grande. Sí, la verdad, sí se ve que es un trabajo muy grande, va usted. Y se requería, digamos, este, tuvimos la situación de las llantas, que si hubiéramos tenido llantas de un mismo tamaño, nos hubiera facilitado. Sí, y a pesar de que seleccionamos las llantas, va, don Víctor. Sí, pero ya estaban de diferentes tamaños, entonces ya no las podemos corregir. Sí, es cierto. Es la hora de cogerlas. Ajá. Entonces, vamos a ver si estos días nos traen unas, para antes del viernes, para terminar de grabar. Verdad. Es que hay que conseguirlas, hay que ir a traerlos hasta allá, hasta la nueva. Ay, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, don Víctor. Bueno, así es que como vamos para abajo ustedes. Bueno, voy a pausar porque, para poder bajar aquí. Y no caer, me va. Ay, ay, ay. Aunque aquí está un poco costoso ustedes, pero así es como bajamos, bajamos. Poco a poco. Pues, ya don Víctor, ya va más padela. Miren el gran espacio que quedó aquí. Ah, como estaba ustedes, ya se ve bastante la diferencia, miren. Pueden aplanar todo eso. Se ve bastante la diferencia. Y bueno, aquí están todas las llantas, miren, que también falta que ponerlas. Para hacer los muros. Son varias llantas. Si es que faltan más, porque hay que ir a conseguirlos, hay que ir a traerlas. Bueno, entonces, aquí volvimos. Aquí donde están los chicos, bueno, como pueden ver, las llantas ya están quedando bien macizas. ¿Va, negro? Ah, sí, mira. Sí, así estoy viendo yo que van quedando bien macizas. Ya quedó, mira. Ni se mueven, va. Lo que falta es esta. Ajá. Se ve, va, negro. Se ve, mira. Ajá. Porque uno se para. Se aguada. Se hunde uno. Cambio aquí, mira. Ahí nada quedó. Bien macizas. Y la seña de aquí es de que se mueva así, está bien rellenada. Sí. Mirad esta primera, ¿cómo que es? Quedó bien. Se quedó bien apretada. Ahora esta sí, le falta un poco porque como un chico estaba aquí, pero como un palo le estaba metiendo. Sí, es cierto. Ya solo le falta aquí, paquial. Ajá. Ya solo quedó esa, esa y aquella. Ajá. Y ahorita termino esta y vengo para acá. Terminamos de aquí. Y ya va. Ya pues. Y es que falta todavía, Vanell. Sí, es que falta todavía. Esto es nada más. Y ahí se van para allá. Ahí sigue el otro como se va a subir a dos metros. Sí, ese sí va a costar bastante, va. ¿Verdad, Víctor? ¿Verdad, Víctor? Uno cincuenta con doble. Después de uno cincuenta nos tiramos con una sola a la pared. Ay, ya. Y fue uno cincuenta de alto ese. Ajá. Y después se sigue. Pero ahí va a querer más llantas, va. Ah, sí. Ahora levantamos. Levantamos esta cama, una cama más. Y ahí sí se va a hacer falta. Más que todo, después de rellenar, solo se va a tirar la otra cama. La otra cama. Ya solo faltaría la otra. Ajá. Sí, yo un par de camas más. Yo le pedí cincuenta llantas. Sí, cincuenta llantas. Sí, del mismo tamaño. Unas catorce. Para terminar arriba. Ah, catorce. Así como estas, va. Así como estas, va, negro. Sí. Es que como no todas son iguales, va, negro. No todas son iguales, porque como le estaba diciendo ayer a don Víctor, que hay rin catorce, quince, dieciséis. Sí, es cierto. E incluso te diste cuenta cuando estabas nos seleccionando. Ah, sí. Ay, Dios. Costó bastante, pero las, hasta que las seleccionamos. Sí, hombre. Bien, viéranos, habido, miren, Víctor, viéranos. Ah, sí. Entonces, aquí están los chicos, permiso. Aquí están los chicos. Aquí está David. Con todo David. Cansa. Ah, cansa, pues. Pior eso, que como pesa. Desperido, sí, seguramente. Yo sí. ¿No te han salido callos? No, bueno, sí, pero anteriormente de como trabajaban. Ah, vale, es cierto. Bueno, amigos, entonces por acá vamos a dejar este video. Espero que les guste y hasta la próxima. Nos vemos en otro video.